La intención es mostrar que el ser humano está abierto a la posibilidad, que hay opciones de mejora, que hay lecciones permanentes que se dan fuera del ámbito occidental y que sería muy interesante que en un espacio como el nuestro pudieran implementarse. Me refiero a la imaginación ante la necesidad, el deseo de vivir y de progresar, la confianza en el progreso de las cosas. Todo este tipo de cuestiones que está presente casi en cada documental de los que tenemos depositan una enorme cantidad de confianza, me parece, en el ser humano y yo creo que podamos seguir contando que el mundo puede ir hacia mejor es una de las opciones que manejamos con más ilusión.